No saben cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca. No es Disney, es Disney. La pronunciación de esta marca no es Starbucks ni Starbucks, es Starbucks. No es Nike, es Nike. No es Sears, es Sears. Ok, está bien, está bien. No me voy a poner a discutir y a pelear. Ok, lo respeto, lo respeto. Pero cuando vengas pa' acá, pa' Tabasco, también ten cuidado con la pronunciación, diantre. Pues sí, por ejemplo, no es Ven para acá, por favor. Eh, ven pa' acá, coño. Y no es Te voy a golpear. No, eh, te voy a re empujar un cachetado, diablo. Y tampoco se dice Hola, ¿cómo estás? No, se dice ¿Qué hiciste pa', diantre? Y tampoco se dice Ve con la señora o Ve acá a la señora. No, eh, se dice Anda pa' acá, doña esa. Y no se dice ¿Cómo eres metiche? No, se dice ¿Cómo eres salamero, demonio? Y no es Me duelen los talones. No, eh, me duele el carcañal. Y no se dice ¿Eres copia? No, se dice ¿Eres pirata? Y no se dice ¡Ay, pobrecito! No, se dice ¡Ay, Dios, mi padre! Y no se dice Te fueron infiel. No, se dice Te zancharon. Y no se dice ¡Ay, ya va a llover! No, se dice ¡Ay, diablo! Va a caer un aguacerazo que hasta pez lagarto y pochito que va a caer, diantre. Así que ahí te dejo algunas, algunas, algunas palabras porque todavía faltan un montón de lo que conforman el diccionario de la Real Academia de la Lengua Tabasqueña. O sea, de los chocos para que vayas aprendiendo cuando vengas para acá, para Tabasco. ¿Lo oíste? Y yo sé que me faltaron varias, pero ahí los tabasqueños lo van a escribir abajito. Así que ya voy porque ya va a llover. Y hasta pez lagarto va a caer. Voy para acá, doña esa. Ahí nos vemos, diantre. Adiós. Adiós.